A ver qué ha respondido el DJ Mario. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Creo que llega el momento de hablar del tema de la semana, ¿no? Porque, como ya sabéis, en junio anunciamos un partido de youtubers, que es el Francia-España, que se va a hacer el 19 de noviembre de este año. Y este lunes, Grezg hizo un directo anunciando un evento de fútbol en el que van a estar España y Francia, y varias elecciones más, porque es como rollo mundial. El 19 de noviembre, la misma fecha, y luego también el 20, porque son más equipos y va a durar más. Entonces, pues se ha liado muchísimo, porque tenemos el evento el mismo día. Lo primero que tengo que decir, toxicidad, no, chicos, no seáis tóxicos los fans de... A ver, Mario. Yo aquí no estoy debando de nadie. Estamos aquí por el salseo y por la vida. Porque seguramente hay gente que diga, bueno, estás de parte de Grefg porque en un pasado hacías vídeos de Grefg. La verdad que no. Yo hacía vídeos en un pasado Grefg porque veía mucho sus vídeos, pero no voy a... Han pasado más de seis años, realmente. Han pasado más de seis años. Antes era un pequeño niño rata y ahora soy un hombre rata. Hemos evolucionado. Pero a mí me huele un poco raro que diga que no quiere toxicidad cuando su cuenta de eSports, Dux Gaming, puso un tuit después de toda la polémica diciendo que ellos van con Digimario el 19. Sabéis, si no quieres toxicidad, tu equipo de eSports no pone eso sabiendo que el ambiente como está, de caldeoso. Uno, los fans del otro, diciendo una cosa, diciendo la otra. No seáis tóxicos, ¿vale? Todavía queda tiempo. A ver si se puede solucionar de alguna manera. Pero si no, oye, pues esto es lo que hay. Se han coincido en los eventos y yo os voy a explicar desde el inicio todo lo que ha pasado. Y ya está, porque me apetece explicarlo, porque estáis todo el día hablando de lo mismo esta semana. Y ya está. Vamos a remontarnos a 2018. Y diréis, Mario, a mí que me cuenta de 2018. ¿De 2018 tenías esto pensado? Pues no. En 2018 empieza el primer partido de youtubers. Los Sidemen, KSI, Miniminter, Protusaito, esta gente, hacía su tercer partido de youtubers benéfico en Inglaterra. Y en ese tercer partido yo estuve. Lo tenéis en mi canal, el partido de esta gente en el que yo estuve jugando ese partido. Me llevaron allí, fui a Inglaterra, jugué ese partido, con estadio, con público, 2018, ya digo. Y dije, Mario, tenemos que hacer esto en España. Yo mi canal ya estaba, o lógicamente, en 2018 estaba... Bueno, ahí creo que fue cuando después se hizo el primer partido de youtubers que el equipo rival era Grefg. Cosas que pasan, amigos. Cosas que pasan, no pasa nada. Yo lo que quería con el partidazo youtubers 1 era ser un poco el abanderado, entre comillas, de este tipo de eventos, de este tipo de partidos. A ver, realmente Mario tiene sentido que haga estos eventos porque es el streamer top 1 de FIFA y de fútbol en España. Bueno, y en Latinoamérica el youtuber hispano número 1 de FIFA y de fútbol es Mario. Algo de fútbol, pues ahí está Digimario. Como Ibai ahora tiene su velada y sus eventos, que en verdad Ibai tiene un montón de cosas. El propio Grefg, pues tiene sus eventos también, hace de Fortnite, porque es un youtuber de Fortnite, pero también hace Minecraft, hace un montón de cosas. Y como cada youtuber, el follower es Pokémon, cada youtuber tiene su cosa. Y yo, mi ilusión y mi orgullo era, oye, este chaval que empezó con FIFA, que luego ha estado con Cristiano, con Messi, con futbolistas, al final ha hecho un evento en el estadio de sus sueños en el Bernabéu y la idea era hacer el partidazo youtuber 2 en el 2020. ¿Por qué Digimario no lo hace en 2020? Covid. Por el Covid. Aparece el Covid y en 2020 no se hace y en 2021 tampoco llegamos. Partidazo youtuber 2 se puede hacer en Zaragoza. El evento fue increíble, fue más gente todavía que en el Bernabéu. En YouTube más de 400.000 espectadores, que es que en YouTube eso es una locura. Ya sabéis que, lo he dicho siempre, obviamente ahora mismo, pues Twitch se lleva la palma con los directos. Es lo que es, si hubiera hecho el evento en Twitch... ¿Quién tiene el récord de espectadores en YouTube? Porque yo me acuerdo que en el primer evento tocho de Fortnite, cuando Fortnite estaba el top 1 en juegos, Rubius tuvo más de un millón de espectadores cuando organizó el primer YouTube Battle Royale. Creo que tuvo más de un millón de espectadores en YouTube, que fue una locura. One Direction superó al Rubius. La puta madre. Me cago en mi vida. Pues seguramente hubiera funcionado bastante mejor. Pero oye, yo estoy aquí en YouTube, estoy muy cómodo y el evento funcionó muy bien. ¿Quién nos vistió? Las camisetas eran de Adidas. ¿Y el rival quién era? Grefg. El rival era Grefg. ¿Otra vez? ¿Por qué? Pues porque digo, oye, la idea de la revancha puede estar guay. Encima hago los equipos que da gusto. Partidazo youtubers 1, empate a 0. Partidazo youtubers 2, empate a 4. Siempre hago los equipos super equilibrados y, bueno, salió todo bien. Porque yo no estaba ahí para meter goles de Rabona, como tenéis en mi Instagram. ¿Qué pasó antes? En mayo, en mayo Amin, el youtuber streamer más grande de Francia, visteis que me puso un tweet de, oye, está muy bien esto que estáis montando en Zaragoza, pero tenéis que veniros a Francia o tenéis que jugar con nosotros. Pero el streamer más grande de Francia no era el Cameto, el que hizo la batalla esa de Reddit contra Ibai. ¿No era Cameto? Pregunto, yo de streamers franceses no sé nada. Es que no sé si se referirá a Cameto o a otro. No tenéis que jugar con los franceses. Eso en mayo. O sea, antes incluso del partido de Zaragoza, ya Amin y yo dimos a entender que íbamos a hacer un... Amin. No sé quién es. Estoy perdido. ...un partido contra Francia. ¿Qué pasó a inicios de año? Nos volvemos atrás del 2022, un momento desde el partidazo youtubers de Zaragoza. Me encanta la Fórmula 1 y la Fórmula 1 volvía, pues así, por abril o algo así. Y yo con mi agencia dije, oye, tenemos la oportunidad de hacer un evento de Cards. Un evento de Cards que, bueno, diréis, bueno, como no he hecho los partidazos y tenemos pensado el partidazo para este verano, vamos a hacer en abril, con la vuelta de la Fórmula 1, que a mí me encanta, que tengo pasión, vamos a hacer un evento de Cards. ¿Qué pasó? Que justo cuando iba a avisar de mi evento de Cards, Ibai justo dice y hace un evento de Cards. Fíjate la casualidad. Ya, la verdad que qué putada, ¿eh? Me acuerdo que esto pasó cuando yo estaba en la caja haciendo un directo extensivo. Es imposible, es verdad. Casualidad, casualidad total. Ni Ibai sabía lo mío, ni yo sabía lo de Ibai. Claro, nadie ha hecho un evento de Cards. Pobre Dímalo. Yo creo que prácticamente nunca en YouTube. Realmente hace honor a pecho frío. Es que es literal, tío, pobrecillo. El evento de Zaragoza, segundo evento del año, cuando está llegando ya la fecha, yo ya he avisado de que el 4 de junio, porque a principios de junio y no a finales, porque a finales Ibai tenía la velada a tres y no quería juntar los eventos. Digo, bueno, pues Ibai es a finales. Yo lo hago el 4 de junio, que es antes, y todos contentos. Pues con Ibai tuvo la oportunidad de hacer con, no me acuerdo con qué marca era, creo que Cupra o algo así. Sí, creo que era con Cupra. Un partido en el Camp Nou. Un partido en el Camp Nou y Ibai me puso por WhatsApp. Oye, tío, estoy muy preocupado porque tú tienes el partido de Zaragoza y a mí me dicen de hacer este partido el viernes o el miércoles, ¿cuándo te viene mejor? Y yo le dije, claro, no me viene mejor ninguno, porque si jugamos... No paren de joderle. Es que el puto Ibai, Ivo, tío, es que quiere todo para él. Quiere todo, quiere todo, Ivo. Tanto miércoles como viernes, el sábado de esa misma semana vamos a estar todos muertos. Encima haces un evento antes como que me lo pisa, entre comillas, pero bueno, al final no era tanto igual porque el Camp Nou solo podía entrar en un número limitado de personas. No era un partido completo, tal. El equipo rival no lo ponía Ibai ni nada. Pero bueno, Ibai se molestó, por lo menos, en decirme, ¿qué te viene mejor? El viernes, el miércoles, no lo podía mover mucho porque el Camp Nou... Pobre Ibai también. Y estos estadios, es que es imposible. Es muy difícil mover fechas de un estadio así porque tienen un montón de eventos. En verano incluso el Camp Nou creo que se alquilaba para que la gente lo jugara. Y bueno, pues al final, el evento de los... El Spotify Camp Nou. Dejemos las cosas claras. Pisado, sin querer, obviamente sin querer. Y el evento de Zaragoza, pisado, entre comillas, porque justo antes Ibai tenía su evento. ¿Y qué pasó? Yo fui a jugar ese miércoles al Camp Nou y llegué a mi partido del sábado muerto. O sea, físicamente, ya visteis que aparte de que no soy muy rápido, corro mucho, estaba muerto. O sea, al final del partido se me subió el gemelo cinco veces seguidas. No pude tirar ni penalti en la tanda de penaltis de mi partido de Zaragoza porque estaba reventado. Había jugado el miércoles en el Camp Nou. Tú imagínate, no estamos acostumbrados a tanto cardio. Pues eso. Es verdad. En ese momento no era Spotify Camp Nou. Pido perdón. En noviembre voy a hacer un evento, un partido entre Francia y España. Yo cojo sitio porque he tenido mala suerte con los Cards, he tenido mala suerte con los de Zaragoza. Yo no vuelvo a tener mala suerte. Yo, de verdad, no puedo tener más mala suerte que aquí. Entonces eso, cojo sitio. En mayo ya Amin me había puesto un tuit y yo lo había contestado en mayo. En junio, 4 de junio, yo digo, oye, noviembre, por favor, no me toquen las pelotas este noviembre, que ya me han pisado dos veces. Voy a hacer lo del partido España-Francia. Yo creo que el estadio puede ser el PSG, ¿no? Si va a ser en Francia. Yo creo que es el del PSG. Digo yo, ¿eh? Y ya está. Además que aunque diga noviembre, por mucho que no diga la fecha exacta... ¿No es el del PSG? A ver, si de edición estadio tocho. Claro, venimos del de... ¿Cómo se llama? El Bernabéu. No me salía. Venimos desde el Bernabéu en la primera edición. Luego el del Zaragoza, que no está mal. El del Niza. Yo sinceramente... Si yo soy sincero, creo que se va a hacer aquí. Guarden clip. En ese momento de junio, obviamente, todavía no, porque hay que anunciar... No sé qué. Ah, que es oficial del Marsella. Es que muchos decís Marsella, ¿eh? Muchos decís Marsella. En noviembre está el Mundial ya el día 20. O sea, tiene que ser antes. Y no mucho antes porque tenemos... Se tiene que jugar la Liga. Se tiene que... Pues al final, los estadios se tienen que quedar libres. No hay más fechas en noviembre, prácticamente, que ese fin de semana, ¿vale? Entonces, pues yo... Bueno, si ha dicho que se tiene que acabar la Liga, puede ser un estadio español, ¿no? Pero igual se le fiere también la Liga al francesa. Creo que estaba bastante claro que había pillado sitio ahí. 4 de junio, aviso. Entre medias ya he puesto algún tuit con Amin, tal. Ese mismo 4 de junio o en junio hay varios youtubers de los que van a estar en el partido, obviamente, que me dicen, oye, Mario, esto que has dicho de Francia, yo me uno. Y un youtuber, y otro, y otro, y otro. Y ya empiezo a hacer equipo, empiezo a hacer equipo y tal. Pasa junio, pasa julio y pasa agosto. Y yo sigo ahí a mis cosas, preparando con los franceses el partido, todo bien, no sé qué, cuando anunciamos, tal. Y eso, hace, pues eso, un par de semanas o así, ya después de que pasen estos tres meses, me llega un WhatsApp de Grefg, me llega un WhatsApp de Grefg. Algo así como, oye, Mario, esto que vas a hacer tú en Francia-España de noviembre, ¿qué fecha es? Porque yo ahora voy a hacer un mundial de youtubers el 19 de noviembre. Pero Grefg, por favor, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Claro, yo le digo, pero pedazo de mamón. Esto no podemos hacer los mismos días, no podemos, salimos perdiendo todos. Tenemos que intentar algo, tú puedes moverlo, tal. Claro, nosotros, nosotros ya no podíamos moverlo, era imposible. No sabéis el estadio. Es que de verdad, cuando conozcáis el estadio que vamos a jugar, vais a decir, esto es mentira, ¿no? Esto es de coña, no vais a jugar ahí. Es que es el del PSG, es el parque de los príncipes, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, bueno, 99%, 75%. Sí, sí, vamos a jugar ahí. No podemos cambiar, no podemos hacer nada. Es que tengo los jugadores, llevo meses avisando de esto. Grefg, tenemos que hacer algo. Entonces, Grefg y yo en ese momento estábamos en el mismo punto de, esto no puede ser. O sea, se tiene que solucionar de alguna manera. Pero como ya os he dicho, con fecha de mundial, con tal, todo tan apretado y todo ya tan listo, es muy difícil moverse. Es que es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me decía Grefg, es que ahora los youtubers van a tener que elegir uno u otro y esto va... Y yo le dije, no, a ver, yo mi equipo ya lo tengo hecho. Es que al final, sí que verdad que Grefg... O sea, si Digimario tiene hecho su equipo, en teoría, la gente top está en el de Digimario. Digo yo, ¿eh? La gente top en cuanto a números y en cuanto a saber jugar fútbol, está en el de Digimario. Ahí es donde entro yo. Grefg, hazlo. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros. 1% de posibilidad, 99% de fe. Sí, creo que Papi Gaby ya estaba con Mario. Pero claro, a Papi Gaby le pilla que Pedri dice con Grefg en el directo ese que ficharía a Papi Gaby para el mundial y Papi Gaby dice, auxilio me desmayo también. Claro, es que es una movida, es que es una movida, tío. Como tiene eventos, me invitó a uno hace poco de Fall Guys, luego ahora tiene el de Minecraft, tiene un montón de eventos, pues a lo mejor ha dejado para más adelante lo de elegir el equipo. Pero claro, yo ya tengo hecho el equipo, tengo todo listo y yo ahora ya no puedo mover nada. Claro, yo si tuviera mala hostia le digo, tío, avísame en junio, avísame en julio, avísame a ganar hosto porque ahora parece que te has copiado y para que no sea España-Francia es España-Francia y te has cogido más selecciones, vas a hacer un mundial aquí de la hostia para que sea... Y es que también es Francia. No sé si habrá tantos youtubers franceses, ¿eh? ¿Te imaginas? No sé si habrá tantos youtubers franceses. Igual no estén... Nah, nah. Iba a decir, igual me tendré que cambiar la nación, Elia Zala, pero jamás. Jamás. Antes me llevan preso que es el francés. ¿Mejor idea o parezca mejor o no sé qué? Jamás. Pero no, chicos, porque estas cosas se hacen con muchísimo tiempo, ¿vale? Todo esto, todos estos eventos no se hacen del día a la mañana y se elige una fecha del día a la mañana. Por eso no se puede, es que es imposible. Entonces, básicamente, lo que no quiero es que caiga Heine ni para un lado ni para el otro. Estas cosas pasan, se ha coincidido y yo, chicos, pues sí, la persona más desgraciada del mundo. Hago tres eventos, tres eventos después de años de COVID y los tres. Me pasa algo, es increíble. Es que, literalmente, fuera coñas. Yo el tiempo que llevo viendo Digimario es una de las personas más desgraciadas que yo he visto en mi vida en FIFA. Y he visto mucha gente jugar FIFA. Pero es que en esto el cabrón también tiene una desgracia enorme. Suerte, chicos, ya está, no pasa nada. Así que esos, chavales, no hateis a uno y a otro. Estos eventos son así, se ha coincidido y ya está, es lo que hay. No hay por qué tomarse todo a la tremenda y ya está. Vale suerte. Si es que yo y todos estaríamos deseando ir al evento de Grefg. Los que van al evento de Grefg también querrían venir al nuestro seguro. Entonces, estaríamos perdiendo todos, chicos. Y ya está. Os cuento que ayer dimos la noticia de que Ibai es nuestro entrenador. Esto lo subí en el vídeo del canal principal porque a Rubius se le había escapado decirlo. En plan, lo dijo con Socas, que estaban hablando en directo, y se le escapó. Y Socas le dijo, cabrón, que eso no se podía decir. Hizo el spoiler y el fruto de Rubius se le escapó. O sea que Rubius también imaginó que irá al de Mario. Es que es una movida, tío. El pobre Grefg. No, tendré que ir yo. Por descarte, por descarte se tendrá que conformar conmigo, ¿no? Es que por descarte iré yo y no va a haber nadie en el estadio. Y yo, bueno, pues, joder. Algo hay que hacer, ¿no? Lo de que Rubius va a ir al evento de Digimario no me refiero a jugar. No creo que Rubius juegue. Yo me imagino que Rubius irá, pues, para estar allí, ¿sabéis? Pues, en plan comentarista, como Socas. Socas dudo que juegue también. Yo creo que ellos van a estar ahí por estar. Joder, como fue muchísima gente. También IlloJuan al principio no iba a jugar. IlloJuan en el partido de Digimario hizo el paripé de que se lesionó, pero el cabrón ya dijo hasta aquí. Y se puso a comentar. Vale, eso está confirmado. Ibai, entrenador de nuestro equipo para el Francia. Grande Ivo. Bueno, entrenador top el que tenemos. Y ahora nada, chicos. Si por lo que sea no podemos cambiar finalmente las fechas y es el mismo día, ¿mala suerte? Mucha suerte a Grefg. Que ganen, que gane España. Mucha suerte también para nosotros. Y a ver si España gana en los dos eventos. Sería ya espectacular. Y ahora, para terminar, he anunciado a Ibai como entrenador. Os anuncio el primer jugador que será seleccionado para la plantilla de España. Os lo digo, vaya, por si tenéis dudas. No soy yo, ¿eh? Por si os lo preguntáis diciendo... Será él grande a nivel... Muchas gracias por el Brian, tío. Si os lo preguntáis, no soy yo ni Grefg. Por si tenéis dudas. Espero que os guste. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Este va mal esperado, ¿eh? ¿Qué dices? Como no sea él, me rayo, ¿eh? No, 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 no. Ey, buenas tardes aquí, ¿verdad? Comentarios, 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 comentarios... No me... Os lo... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A la madre que me parió fijaos lo que vi en Twitter vi en Twitter este tweet de Willy y dije no, no será por eso no, no será por eso, fijaos fijaos ahí está, lo puso ayer digamos que tengo una carrera importante en unos meses y no tengo mucho cardio, que es lo mejor para entrenar sin morirme ni perder músculo estuve literalmente a un dedo de poner una respuesta diciendo no irás al partido de youtubers y no lo hice por esto pero me ha sorprendido es que no me lo esperaba ni de coña es que no me lo esperaba porque no puse el tweet porque dije no, no creo que sea capaz Willy nunca va a estos eventos hostia, esto sí que no me lo esperaba no, no, esto es una locura esto es una locura claro, al de al de Willy va, digo, al de Mario va Willy y al de Grefg va Cell no el nivel nada, entiendo que Grefg no me fiche realmente, es que claro teniendo a Willy en el de Mario y luego Grefg anuncia Cell claro entendería que no lo hiciese no creo que Grefg lo haga, ¿no? a no ser no 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 no